Gracias, señora presidenta. Señora ministra, el cinismo le sale por la boca porque estos presupuestos son antisociales y machistas. Y empecemos con el mismo orden que ha utilizado usted. Sanidad. Se le ha olvidado decir que estamos muy por debajo de la media europea y lo poco que se invierte es para privatizar. Y ya sabemos, por desgracia, dónde va el dinero cuando el Partido Popular privatiza. Servicios sociales. Dependencia continúa siendo una de las asignaturas clientes. El Gobierno aporta el 20% cuando debería aportar el 50%. Las comunidades autónomas, que tanto nos alude, asumimos sus irresponsabilidades y asumimos sus presupuestos hechos contra las personas y contra las políticas pensadas para las personas. Si vamos a juventud, tres cuartos de lo mismo. El Consejo de la Juventud desaparece, ni tan siquiera lo ha nombrado. La participación juvenil, mientras se crea el nuevo, queda en el limbo. El presupuesto de dos millones a 500.000 en un Estado donde la mitad de la población menor de 30 años está en desempleo, donde no podemos emanciparnos, donde las matrículas universitarias son astronómicas. Estos presupuestos, los presupuestos de Ciudadanos y del Partido Popular, en lugar de invertir, recortan unos presupuestos antisociales y machistas. Según el Gobierno, la igualdad de nuestros presupuestos aparece. Los 120 millones, según el Gobierno, también aparecían, pero para nosotros son como las meigas, a ver las ailas, pero aquí el dinero no está. Y dice que es una cuestión de Estado, el pacto de Estado. Hemos estado meses negociando, y supongo que se lo habrán contado sus compañeros. Acordamos un presupuesto concreto, con transferencias a las comunidades autónomas y a los ayuntamientos. Desde septiembre está aprobado este pacto de Estado. Hemos tenido paciencia infinita durante meses en que no se han puesto en marcha las medidas y no se ha dotado económicamente el pacto de Estado contra la violencia machista. Y cuando se sientan a negociar PP con Ciudadanos, se les olvida poner los 200 millones para el pacto de Estado contra la violencia machista. Así que unos presupuestos de Ciudadanos y del Partido Popular machistas. Si estos son los presupuestos naranjas, señorías de Ciudadanos, debería caerles la cara de vergüenza, porque son unos presupuestos machistas. Y hace unos años los presupuestos antisociales y machistas los hacía el Partido Popular y los justificaba el Partido Popular. Pero es que ahora los hace el Partido Popular y los defiende Ciudadanos. El mundo al revés. Y dice que ni en nuestros mejores sueños tendríamos este presupuesto para violencia machista. Pero si lo negociamos nosotras, si lo negociamos nosotras en el pacto de Estado, ¿cómo tendríamos nuestros mejores sueños? El problema, señora ministra, es que no tienen mayoría. Y les hemos obligado a que estos presupuestos pasen de ser los presupuestos machistas a ser los presupuestos violeta, los presupuestos de la igualdad. Al menos tendremos los 100 millones para las comunidades autónomas. Al menos tendremos los 20 millones para los ayuntamientos. Los 80 para la Administración central dicen que están, pero tampoco los encontramos. Todas estas partidas no estaban en el proyecto de presupuestos. Pero, por suerte, las feministas sí hemos estado. Hemos estado en la calle, hemos estado el 8 de marzo, hemos estado contra la sentencia de la manada. Incluso hicimos rectificar al ministro de Justicia con la comisión que tenía que evaluar los delitos de acoso sexual. Todo eso lo hemos conseguido las feministas, las de dentro y las de fuera, todas juntas. Así que, gracias a ellas, gracias a ellas, no al Gobierno, no a otros partidos, gracias a todas, a las de dentro y a las de fuera, hemos conseguido que estos presupuestos pasen de ser los presupuestos más antisociales y más machistas de la historia a ser unos presupuestos un poquito más violetas. Gracias. Gracias.